Young King, this is me, volumen 2 Siempre carga en su cartera, cartera La paca de CN, Philly, buena hierba Siempre carga en su cartera, cartera Perfume, labial y condones pa' la guerra Ella es una chica cotizada Pero sin la llama no quiere nada Ella tiene plata pa' casarla De ti no necesita na-na-na Ella es una chica cotizada Pero sin la llama no quiere nada Ella tiene plata pa' casarla De ti no necesita na-na-na Bien bonita y bien sensual Cuando morenita empiezas a bailar Amigo J, se empieza a cautivar Tú eres la que tiene el sazón que manda Y wow, yo me empiezo a impresionar Con un movimiento de curva que me impacta Oye morenita, yo no he visto en otra tanda Lo que tú das Todo lo desea Lo desea Lo desea Lo deseo L Mil Indian gets a bailar Es una chica cotizada Pero sin la llama no quiere nada Ella tiene plata pa' casarla Lil Lieutenant Red Ella es una chica cotizada, pero sin las llamas no quiere nada Ella tiene plata pa' casarla, te digo necesitas na-na-na Sigo loquito por probarte y comerte nuevamente Como lo hicimos la última vez Loquita por probarme y comerme nuevamente Como lo hicimos la última vez Yo encima de ti rompiéndote, rompiéndote, rompiéndote Yo encima de ti comiéndote, comiéndote, rompiéndote Prende, prende, prende pasto, le gustan los manes cotizados Prende, prende, prende pasto, seguro mañana no te llamo Ella es una chica cotizada, pero sin las llamas no quiere nada Ella tiene plata pa' casarla, de ti no necesitas na-na-na Ella es una chica cotizada, pero sin las llamas no quiere nada Ella tiene plata pa' casarla, de ti no necesitas na-na-na This is me I say, yeah, flow recordá, G-A-M-B-O-L I'm Sandy Bumbo, can I tell them Really busy for the world, uh You know that 502 sin contrato Que escucha esto, uh Bitchy baby Ayo Jay Junai Que no se los olvide, venimos a la NASA